Universitarios de diversas edades, ocupaciones y orígenes se unieron en un mural humano con el fin de divulgar un mensaje. La UCR es de todas y todos, es decir, es una universidad inclusiva y libre de discriminación. Más de 300 personas, entre estudiantes, funcionarios y personas adultas mayores, se unieron en un grupo para formar las letras UCR. Es una actividad muy interesante con la cual queremos celebrar el inicio de este nuevo semestre acá en nuestro campus. Es interesante el observar alrededor de este acrónimo UCR cómo convergimos estudiantes, administrativos, docentes, personal inclusive, o personas que nos estaban visitando en ese momento, conmigo estaban acompañando personas que probablemente pertenecen al PIAN. Y entonces es parte de una fiesta de celebrar este sentimiento de que todos somos universidad y que todos somos UCR. La actividad, organizada por la Oficina de Divulgación e Información, busca divulgar este mensaje a través de las redes sociales, entre los estudiantes y funcionarios universitarios. Es muy interesante porque nos sentimos muy jóvenes y somos ya prácticamente universitarios. Estamos en el programa de la Escuela de Negocios, de microempresas, de emprendedores de oro, y para nosotros es una gran motivación. Los participantes en este mural UCR, sin importar su edad, profesión o procedencia, se unieron en un colorido bloque humano, al tiempo que se repartieron calcomanías de la campaña y se tomaron fotografías aéreas. Y lo que queremos es, en esta semana de bienvenida, hacer un gran mural humano UCR para todas y para todas. Es una forma de demostrar que la UCR es un lugar libre de discriminación, es una universidad inclusiva y donde todas las personas tienen cabida. Esta campaña busca posicionar a la Universidad de Costa Rica como un espacio inclusivo, diverso y libre de discriminación, así como visibilizar las diferentes poblaciones que forman parte de la comunidad universitaria.